¡Wow! Empezando con un cambio notable aquí en la CLM, ahora encontraréis el terminal con el archivo de aventuras y podéis acceder a todas las aventuras que hayáis abandonado, incluyendo también por cierto las aventuras de las pesadillas, de las distintas esencias para obtener las distintas armas que ya están disponibles de nuevo. De cualquier modo es un pequeño detalle de muchos, luego pasaremos de hecho por las notas del parche, pero además de eso también ha llegado un nuevo diálogo que podéis escuchar desde aquí, que tiene que ver con solsticio, los elixni y demás, mientras hago este pedazo de nuevo gesto, espera, oh es verdad no lo tengo con este personaje, pero es que tenéis que verlo, esto merece demasiado la pena, y casi me da un infarto porque aparentemente por algún motivo está aquí al final y pensé que había desaparecido o había algún problema con él, Pero sí, vamos a cambiarlo, es necesario, vale, y con eso escuchamos el diálogo de esta semana. El solsticio nos recuerda que nuestras victorias en realidad pertenecen a todos los que perdieron la vida por el camino, Asher, Sloan, Kate, Saguira, hasta el hermano Vance, y por primera vez compartiremos el solsticio con nuestros aliados elixni, que arriscaron la vida para liberarnos de la noche interminable. A mí Israx le agrada esta tradición, los elixni también tenemos muchos héroes, sin ellos la casa de la luz se moriría en Europa, lejos de la gran máquina. Es el momento de que todos nos unamos al solsticio para que los héroes del pasado puedan traer paz a los vivos. Que nuestros héroes nos unan y nos guíen hacia un futuro mejor, juntos. En fin, ahí la habéis tenido, creo que ha sido un gran detalle, es decir, y esto es muy importante para mí para destacarlo, esta es la novena semana de esta temporada, y es la novena semana que tenemos historia, no ha habido ni una semana en la que no tengamos historia. O sea, no hay una misión esta semana, en plan del mismo modo que hemos tenido supresiones, las anteriores, pero era de esperar también, porque en ninguna otra temporada hemos tenido tantas misiones tampoco. De igual, creo que me parece genial lo que han hecho esta temporada a la hora de contar la historia, incluyendo esto, o sea, para empezar, por una parte, el hecho de que ya han nueve semanas contando historia, un montón de diálogo, genial la forma en la que lo han hecho, sino también el hecho de que han entrelazado el evento con lo que está ocurriendo esta temporada. En algunas otras ocasiones lo han hecho, pero más bien en el lore de los exóticos, cosméticos, que además venían en Eververso. Así que me parece un detalle a destacar importante, pero como os digo, no es lo único que nos ha traído esta temporada. Ahora estamos aquí en el campamento Lixning, ¿vale? Y sí, ¿veis eso de ahí? Ha llegado el quecho. Os lo dije el otro día que se vio muy por encima durante un tráiler que había un quecho, ¿no? Y bueno, ahora creo que queda claro, aquí está. Y esto tiene grandes implicaciones. Esto no solo significa que hay una mayor alianza entre los Lixning de la Casa de la Luz y la última ciudad, ¿vale? De modo que han traído aquí el pedazo de quecho este, que no sé ni cómo cabe, ¿vale? Sino que también esto debe ser importante para Laxmi, o sea, Laxmi debe estar flipando con el hecho de que tengamos un quecho caído aquí en mitad de la última ciudad, sobre todo de este tamaño. Luego, Saladin, aunque tampoco esté notándose nada esta temporada, sé que habría mucho la temporada anterior simplemente por la amnistía con los cabal. Imaginaos cómo se está tomando todo esto con los Lixning. Luego me estaba fijando en ese edificio que está recortado de una forma rara ahí al fondo, no sé por qué. De cualquier modo, sí, esto es realmente impresionante y aunque no lo hayan destacado, en plan, no hayan hablado de ello directamente en el juego, me parece un detalle, ¿sabes? Que creo que es muy importante por eso que os he dicho, ¿vale? Por la relación que tenemos nosotros con los Lixning y, por otra parte, pues, la forma en la que Laxmi reaccionará a todo esto porque estaba planeando enfrentarse a la vanguardia y después de esto va a ser gran enfrentamiento, no lo sé. Os recuerdo que Laxmi también está trabajando con cosas muy peligrosas, no solo la máquina con la que tiene visiones, que ha sido corrupta por Sabazún, sino también por el portal. Ya, os lo mencioné en un vídeo en particular, ¿vale? Pero si os vais al fusil automático, el número de sec de guerra futura, esta temporada, básicamente, veréis registros de pruebas con un portal, ¿vale? Que es, de hecho, un portal VIX, ¿vale? Creado con tecnología VIX, que Osiris le recomendó hacer a Laxmi, es decir, Sabazún. Le he recomendado a Laxmi. De cualquier modo, sí, y es muy peligroso porque por los pelos evitaron una invasión. Bueno, mira, no voy a continuar con ello, pero recordadlo, ¿vale? Porque Laxmi sigue siendo un peligro, aunque las cosas se estén viendo tan bien, se haya deshecho la noche eterna. Aunque aquí, por cierto, en el distrito este, parece que no ha terminado la noche del todo. Es un dato interesante, ¿vale? Es posible que ese amanecer que nos decía Mithrax en el tráiler, pues lo veamos en adelante, pero en lugar de ser en la última ciudad, en plan, en la torre, pues sea más bien aquí en este distrito en particular. De cualquier modo, aquí tenemos otro diálogo de esta semana de Sjur Eido. O sea, perdón, de Sjur, Dios mío. Sjur Eido fue la que cambió a Mithrax y por eso le puso Eido a su hija. Pero sí, Eido, perdón, la hija de Mithrax. Así que, aquí lo tenemos. Las casas Elixni son más que tribus que comparten trabajo y recursos. Representan unas filosofías que evolucionan. Para algunas cosas, la Casa de la Luz es muy tradicional. Veneramos a la Gran Máquina y adoptamos roles ancestrales como los simbiontes y los escribas. Pero para otras, no lo somos tanto. Mi padre, Mithrax, es el Kel de nuestra casa. Pero no actúa como los antiguos Kel. Únicamente coge el éter que le corresponde y no usa la amputación como castigo. Son ideas radicales, pero populares en nuestra casa. El Kel Mithrax también cree en la paz y en la cooperación con la humanidad. Y eso ya es menos popular. En nuestra casa todos han perdido a alguien a manos de los guardianes. No solo guerreros, también inocentes y crías. He vivido muchos años con los insomnios y sé que los humanos también hacen cosas buenas. A veces. Pero otros miembros de la Casa de la Luz han tenido menos suerte con sus aliados. Ganarse su confianza llevará tiempo. En fin, ahí lo habéis tenido. Como os digo, es otro detallazo. Es que me sorprende que hayan logrado estrear la historia durante nueve semanas. La primera vez que lo hacen de este mod. Y estos pequeños detallitos, estos pequeños diálogos, me parecen muy importantes. Por cierto, visteis que la bandera ha cambiado. Si nos fijasteis, lo destaqué. Creo que la semana anterior o hace dos semanas que cambió. Sin embargo, este diálogo era completamente nuevo. Otro de los diálogos de Ido. Y es posible que eventualmente veamos a Ido. La hija de Mithrax, así como es Jure Ido. Y sí, está muerta. Pero no creáis que no puede volver a la vida. De hecho, Jure soñó con que iba a morir y también regresar. Bueno, eso lo mencioné en otro vídeo. De cualquier modo, continuemos. Como veis, la torre ha cambiado considerablemente. Para empezar, no está la noche interminable. Y eso me ha parecido un fallo total de Bungie. Que no haya transición. O sea, de repente, se van los servidores. Entonces, volvemos y se ha terminado la noche interminable. Me ha parecido un fallo eso. Para lo bien que ha estado yendo esta temporada. Pero es que ha estado yendo tan bien que la verdad, ni se lo cuento. Ahora, las decoraciones de este año no son precisamente asombrosas. Otros años me parece que se han currado más las decoraciones. Tenemos hecho la estatua de 2018. Es la misma. Y bueno, aquí tenemos a Eva Levante con montones de nuevos contratos. He escuchado todo lo que has hecho por la ciudad. La gente lo está comentando. Hemos perdido tanto desde la Guerra Roja. Pero no podemos dejar que nos impida celebrar lo que tenemos y a los guardianes que nos protegen. He hablado con Ikora. Y este año hemos preparado algo especial. Una forma de honrar todas las historias inspiradoras que has dado al mundo. Ahora ve. Revive tu gloria. Y amigo, feliz solsticio. Quería que la escucharais también. Porque como veis también tiene algo que decir respecto a la historia. Y eso es la yaya de Destiny. La única que te recuerda a la Guerra Roja. De cualquier modo. Funciona tal. Y como os expliqué en la guía. Tenéis que completar primero una partida de zona aeroeuropea. Perdón, zona aeroeuropea con el casco. Os dan la armadura. Tal como os expliqué el otro día al completarla. Recibiréis los contratos. Muy importante. Completad los semanales. Porque os recompensan con polvo luminoso. Muy importante para farmearlo. Porque en pocas ocasiones les dan. Aquí tenemos los aceleradores. Ya os expliqué cómo funcionan. Los paquetes solsticio. Ya podemos ver la imagen. Lo que nos falta era ver el iconito que tienen. Que como veis es este. Y como veis nos permite farmear estadísticas elevadas. Ahora la escopeta os las dan. Nada más completar la primera zona aeroeuropea. Dios que bug esto. Y la verdad me pareció otro fallo del evento. El que os regalen la escopeta tan rápido. Ahora mismo la tengo con el cazador. La estoy pasando. Pero sí. Me pareció un fallo increíble. El hecho de que la escopeta te la den de gratis. Aquí la tenéis. Después de hacer una zona aeroeuropea. Me tocó con malas ventajas. Está farmearla. Lógicamente. Y como os digo. Se podrá farmear en los paquetes solsticio. Una vez completas la armadura. Al menos. Que yo sepa. Tienes que completarla una vez. Luego también está el emblema. Que se consigue a través de los triunfos. Que por cierto. Si han bugueado. Y podéis volver a reclamar montones de ellos. Aparentemente. Aquí los tenéis. ¿Vale? En cuanto al del gato. Ahora os enseño donde está. Ya os lo enseño en la guía. También. ¿Vale? Y no hace falta ni darle nada. Nada más examinarlo. Y os da una escopeta. Ahora pasamos a ello. Otra decepción que me lleve con eso. Pero bueno. El evento en sí. Pues está bien. Para pasar estas cuatro semanas. Como os digo. La temporada en sí. Ha estado genial. Así que pues un poquito de descanso con solsticio. Quizás nos sorprenden con algo más de historia. Como os digo. Mañana. Es el día de Bungie. Y se espera que al menos nos regalen un emblema. No sé si lo harán directamente el día de Bungie. O después de celebrarlo un poco tal. Pues nos lo darán el próximo Reset. No lo sé. Pero el día de Bungie es mañana. Así que. Ya os lo dije. O sea. Nos confirmaron un emblema. Que la verdad. No esperábamos que nos regalaran. Hay uno que se llama día de Bungie. Otro que. Tiene el número de días. De los 30 años que lleva Bungie. En plan. Varias cosas que esperábamos que aparezcan. Así que veremos. Como no os mantendré informados. Pero por ahora. Eso es de lo más novedoso esta semana. Entonces. Desde aquí. Desde el puro inicio. Estamos yendo ahora a la estatua del trato. ¿Vale? Por si no lo sabíais. Ya os lo digo. Que el camino es exactamente el mismo. Que os enseñé en la guía. Pero mientras vamos. Os comento. Que además de todo lo mencionado. También han llegado 19 armas. ¿Vale? 12. Que son las armas de la luna. De la luna única. Que regresan. Con nuevas ventajas. También. Las. Que regalas. Bueno. El resto. Varias. Bueno. Todas las armas de cámara cristal. Le he hecho en versión timelost. ¿Vale? Perdios en el tiempo. Aquí tenéis el gato. Por cierto. No hay que hacer nada. Simplemente interactuar. Y como os digo. El super fallo. Que no se abra la puerta. Y eso. De cualquier modo. Además. De lo de las armas timelost. Como os digo. También está el emblema. Y el hecho que se pueden convirtar. Todos los triunfos. Hay varias cositas. Que ya. Se pueden hacer con esa incursión. Y bueno. Pronto pasaremos a los detalles. ¿Vale? Pero además de eso. También ha habido muchos cambios. Esa box. Y pronto. De hecho. Pasaremos a los detalles de esos también. Estaba un vídeo para destacar. Todos esos cambios de historia. La historia. Principalmente. Que quería destacar en este vídeo. Pero también. Todas estas otras novedades. ¿Vale? Está bien. ¿Vale? Tenemos unas cuatro semanas de evento. Para disfrutar de esto. Desconectar un poco de lo que hemos estado haciendo. Quizás en recibir más historia. El día de Bungie de mañana. ¿Vale? Así que os mantenéis informados de todas las novedades. Pero por ahora. Y eso ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Hoy por cierto. Cualquier cosa del reset. Ya os he dicho. ¿Vale? Tenéis el vídeo del reset con marcas de tiempo. Abajo en la descripción. Si queréis echarle un vistazo a cualquier cosa. El reverso lo que sea. Pero dicho eso. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.